Esta es una próxima Viscos Max Ahora si mi amigo Quiero que me acompañes Sácale las notas A ese acordeón Toca las canciones Que me parten el alma Y si lo permites Te invito a tomar ¿Qué es lo que te pasa? No te reconozco Nunca habías caído Así como estás Ya no me critiques Destapa una cerveza Pues ando que me lleva No la puedo olvidar Brindemos pues Para que te pregunto Si de todos modos Tienes que tomar Me pasó lo mismo Hace ya algún tiempo Por más que yo quise No la pude olvidar Pero así es la vida Mi querido amigo Tú no te preocupes Ya se te pasará El dicho lo dice No hay mal que por bien no venga Después de la tormenta La calma llegará Estos modos Viera que mal me siento En este momento amigo Pero lo bonito de la vida es La mujer Aunque en este momento Yo no quisiera existir Brindemos pues Para que te pregunto Si de todos modos Tienes que tomar Me pasó lo mismo Hace ya algún tiempo Por más que yo quise No la pude olvidar Pero así es la vida Mi querido amigo Tú no te preocupes Ya se te pasará El dicho lo dice No hay mal que por bien no venga Después de la tormenta La calma llegará No hay mal morir El barro de lu colors Un carmaje Un carmaje Un carmaje Un carmaje Un carmaje Un carmaje Gracias.